Amigos, mi nombre es Amel Y no ves la avenida Bienvenidos a nuestro canal Vamos a aprender a jugar todo en español A de avión Hola B de bebé C de caro Dinerosario C de elefante F de falda Falta Falta F de gato Gato H de hueso 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 Iglu Iglu Tante jajón 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 De fuera Ca De fuera De limón N de mono Mono N de nariz N de ñandú N de ñandú A N de ñandú O de otoño O otoño O otoño O otoño O otoño P de parito P de parito Q de queso Q de queso Q de queso Q de queso Good job Vete un vaso 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 Doble U Washington Este es el xilófono 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 我的衣型 Suspapppppmm Suspappppppp Sarp�י I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, C, T, U, D, U, X, Y, T, H, Z, 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 Z. ¡Suscríbete y activa notificaciones!